Muchas gracias por estar aquí reunidos familiares y colaboradores de las distintas eras de gobierno sobre las que hoy quiero anunciar algunos cambios que habrá de realizar al equipo de trabajo del gobierno de la República. Agradezco la presencia a los señores representantes de los medios de comunicación. Señoras y señores, el día de hoy ha aceptado la renuncia del licenciado Miguel Ángel Osorio Chong al cargo de secretario de Gobernación que desempeñó desde el 1 de diciembre de 2012. El licenciado Osorio Chong formó parte del equipo de transición o formó parte del equipo de transición que tuvo a su cargo la preparación del inicio de la actual administración. Como titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio fue un protagonista de la construcción del Pacto por México y con ello de la más profunda transformación legal e institucional de nuestra República en décadas. Bajo su liderazgo, la Secretaría de Gobernación tuvo numerosos logros que han fortalecido la gobernabilidad democrática del país con base en una relación respetuosa y constructiva entre poderes y entre órdenes de gobierno. Dejo aquí hoy constancia de mi reconocimiento personal e institucional por la visión y la dedicación con que el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong desempeñó su responsabilidad al frente de la Secretaría de Gobernación. Y como hoy lo dije, le deseo el mayor de los éxitos en sus futuras tareas y responsabilidades. Como nuevo secretario de Gobernación, he nombrado al licenciado Alfonso Navarrete Prida, quien hasta el día de hoy se desempeñaba como secretario del Trabajo y Previsión Social. El licenciado Navarrete también ha sido subsecretario de Población y Servicios Migratorios de la Secretaría de Gobernación. Asimismo, fue titular de tres subprocuradurías dentro de la Procuraduría General de la República. Además, ha sido diputado federal, siendo presidente de las Comisiones de Derechos Humanos y Presupuesto y Cuenta Pública. Las prioridades que he fijado al secretario de Gobernación para los meses próximos incluyen fortalecer la gobernabilidad democrática en todo el país, entendida como una responsabilidad compartida por los tres poderes de la Federación y los tres órdenes de gobierno. Redoblar esfuerzos en el combate a la inseguridad con énfasis en los municipios que presentan los mayores índices de criminalidad. Y con ese propósito se verán reforzadas labores que realiza el Gabinete de Seguridad para combatir el crimen organizado, ampliar y fortalecer las acciones contra los delitos relacionados con el robo de combustible y los ataques a la seguridad en las carreteras. Trabajar con los gobiernos locales para impulsar la adopción del modelo óptimo de la función policial. También ha dado indicaciones al nuevo secretario para que continúe impulsando las estrategias dirigidas a fortalecer la observancia de los derechos humanos en todo el país. combatir la violencia contra las mujeres y las agresiones para periodistas y defensores de derechos humanos. Asimismo, deberá velar desde el ámbito de su responsabilidad por el correcto desarrollo de los procesos electorales que habrán de llevarse a cabo este año. Agradezco el que haya aceptado esta responsabilidad y le deseo el mayor de los éxitos. Hoy también he aceptado la renuncia del licenciado Luis Enrique Miranda Nava, quien hasta esta fecha se desempeñó como secretario de Desarrollo Social. Durante su gestión al frente de esta secretaría, el licenciado Miranda consolidó la Estrategia Nacional de Inclusión y contribuyó a reducir los niveles de pobreza y las carencias sociales en el país. También avanzó en el proceso de consolidación del padrón único de beneficiarios, que permitirá compartir la información necesaria para identificar y atender a toda la población objetivo de la política social. El licenciado Miranda fue un comprometido titular de la Secretaría de Desarrollo Social, en la que trabajó con pasión y convicción para garantizar el ejercicio pleno de los derechos sociales de todos los mexicanos. Quiero expresarle mi gratitud por la lealtad y la entrega con que desempeñó esa y otras responsabilidades en el Gobierno de la República y en otras que ha tenido y en las que me ha acompañado. Le deseo también el mayor de los éxitos en los proyectos que lleva a cabo. Como nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Social he designado al licenciado de Biel Pérez Magaña, quien estaba al frente de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano. Ha sido diputado federal y presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas en el Senado de la República. En el Estado de Oaxaca se desempeñó como Secretario de Obras Públicas, Director General del Instituto de Vivienda y Presidente Municipal de San Juan Bautista. Al nuevo Secretario de Desarrollo Social le he pedido que atienda las siguientes prioridades en el desempeño de su función. Consolidar una política social de Estado con programas transparentes y eficientes que reconozcan los derechos de cada mexicano para alcanzar su bienestar y desarrollo. Consolidar también la Estrategia Nacional de Inclusión como columna vertebral de la política social que favorezca la coordinación de las dependencias públicas y las entidades federativas. Garantizar las condiciones para que, sin lastimar la operatividad de los programas sociales, el blindaje electoral asegure que no existirá ningún mal uso de estos de cara al proceso electoral. Y redoblar los esfuerzos para que la política social se traduzca en plena inclusión y oportunidades para los sectores más vulnerables de la población, especialmente la población indígena, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad. Finalmente, como nuevo secretario del Trabajo y Previsión Social, he nombrado al licenciado Roberto Campa Cifrián, que hasta el día de hoy estaba al frente de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Ha sido secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y procurador federal del consumidor. Fue diputado en la entonces Asamblea de Representantes del Distrito Federal y también se ha desempeñado como diputado federal en dos ocasiones. Al secretario Campa Cifrián le he establecido las siguientes prioridades. Mantener el ambiente de armonía entre los sectores productivos, lo cual se ha reflejado en una creación histórica de puestos de trabajo en nuestro país. Continuar los esfuerzos de formalización del empleo para que más mexicanos puedan obtener un trabajo con prestaciones. Seguir impulsando la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos para consolidar el mayor avance que se ha registrado en este ámbito en los últimos sexenios. A cada uno de los nuevos titulares les expreso mi gratitud por aceptar y asumir esta nueva responsabilidad. Estoy seguro de que su formación y su experiencia les permitirá desempeñar estas tareas con la dedicación y la eficacia que han acreditado en otras responsabilidades. Y si me lo permiten, voy a proceder a hacer la toma de protesta de ley. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89, fracción segunda y 128 de la Constitución General de la República, les pregunto. ¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que les ha sido conferido? Sí, protesto. Que así sea para el bien de México. Felicidades y muchísimas gracias. 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 Gracias.